Mucha gente quiere comentar Oye, Héctor, tú estás hecho Siempre hay compras y de fiestas Y sigo mi vida Con risas y duela Ahora nos amamos Y con goza suena Y te sorprende, cántame Y ni lejos no es nada Ya no es que aún me siguen Mi canción voy a brindar Hoy me dedico Hoy me dedico Hoy me dedico Hoy me dedico Mis peores, peores Mis peores, peores Mis peores, peores Mis peores, peores Me dedico Me dedico Mis peores, peores Me dedico Mis peores, peores Me dedico Mis peores, peores Mis peores Me dedico Mis peores, peores Me dedico Me dedico Me dedico Me dedico Me dedico ¡Suscríbete al canal!